Bueno, vamos a hacer una prueba de cómo se puede snifiar el tráfico del servicio de CallFont de Gmail utilizando solamente un sniffer y haciendo una llamada reconstruyendo los paquetes RTP lo primero pues será elegir la interfaz de red que vamos a utilizar la cual me está dando salida de internet entonces utilizo un programa normal como Warchart o cualquiera que cada uno prefiera entonces acá lo único que inicializamos es la captura de paquetes y ahora vamos a hacer una llamada, en este momento vamos a hacer una llamada al azar a un hotel en Las Vegas y vamos a mirar estoy dentro de mi cuenta de Gmail utilizando el CallFont y voy a hacer el radio de la llamada ya generada en este momento está timbrando la que va a hacer un federación Gracias. Vamos a llamar la operadora. Gracias. Gracias. Esta está en español. Blanca, ¿cómo estás? Quisiera saber precio aproximado de una habitación en el Imperial Palace Sería para llegar un lunes y salir un domingo Podría ser el lunes 29 de noviembre Sí Hasta el domingo Otra persona conmigo No, ya he ido varias veces pero no la he reclamado Una cama Sí Ok, perfecto No, espérame, tengo que cuadrar algo más y vuelvo a llamar, muchísimas gracias No, por ahora nada más, eso sería Gracias, hasta luego Ok, terminamos la llamada en español Bastante conveniente Ok, vamos a ver si los paquetes RTP Entonces vamos a generar un filtro Vamos a ver si los frames están generando, ok, tenemos paquetes RTP acá dentro de ese tráfico UEP que habíamos revisado Paquetes 711 Entonces tenemos toda la información de la llamada Deja de saving está todo Y si miramos en la parte de la telefonía y hacemos un seguimiento de RTP le pedimos que nos muestre los streams vamos a ver acá los streams disponibles que están, no tuvimos pérdidas de paquetes ahí están los paquetes, cada uno de los generados desde la dirección IP hacia Google y desde Google hacia la dirección IP si le pedimos que nos analice esos paquetes podemos ver el jitter, la duración máxima y todos los paquetes como tal si yo quiero salvar el audio, podría hacerlo en esto, acá está el forward y reverse puedo guardar el payload y lo voy a guardar como un archivo .au ahora lo que lo guardamos en el desktop y el nombre ok ahí se está guardando ese archivo y pues ahora ya solamente necesitaría reproducir ese archivo eso es lo que se puede hacer en este momento con ColdFone, es totalmente inseguro una llamada debido a que cualquiera lo puede snifiar esta es una llamada más luego la positiva Gracias por ver el video.